El día que me muera yo quiero mariachi Para que me toquen también la perrona Quiero que me entierren allá en mi pueblito En medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan de un mezquite verde Quiero que mi caja me la hagan de palma Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana No quiero rosarios ahí en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones También la perrona con toda la gente Que canta en corridos de hombres valientes Y un saludo para toda la raza perrona Que nos escuche en Guatemala Y en todo México disculpas No quiero que hombres carguen con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo También la maruca, mi yegua que quiero Yo sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ella si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba Con balas escriban un letero grande En donde digan que ya sea un valiente Que en juegos de azar nunca fue cobarde No quiero rosarios ahí en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones También la perrona con toda la gente Que canta en corridos de hombres valientes